La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Buenas noches, buenas noches compatriotas, buenas noches amigos del Ecuador. Unas cortísimas palabras simplemente para agradecerles por acompañarnos hoy, como decía Fidel, en el lanzamiento de una iniciativa de la Embarcada que ha sido inmediatamente apoyada por Alianza País. Se trata de esta iniciativa, la hemos llamado Acción Ciudadana. Acción Ciudadana está concebida como una red social proactiva que tiene que manifestarse alrededor de cualquier tema que sea sustantivo, importante, vital para la vida del país y para su proyección en el plano internacional. Ese apoyo de Alianza País inmediato a esta iniciativa nos satisface aquí en la Embajada enormemente, porque la idea es que precisamente las organizaciones sociales se empoderen de esta iniciativa. Acción Ciudadana es un medio de expresión, acorde con los dictados de la Constitución de la República, es un medio de expresión de la ciudadanía. Hoy, como decía Fidel, Acción Ciudadana se articula alrededor de tres temas fundamentales. Otro día se articulará alrededor de un tema que sea de importancia en ese momento. Hoy, Acción Ciudadana se articula alrededor de tres temas, como he dicho. Primero, la democracia. Alerta. Estamos conmemorando el 30 de septiembre. Ya se va a hablar del tema. Dos, alerta. Acción Ciudadana se articula alrededor de la defensa de la soberanía costuriana. El Ecuador está siendo atacado por Chevron. Está siendo atacada su soberanía. Alerta, Acción Ciudadana. Y finalmente, Acción Ciudadana se articula el día de hoy alrededor de la ecuatorianidad. Buscamos el día de hoy establecer un espacio para cultivar la música nacional, esa música que nos hace recordar nuestros raíces. Aquí, hasta aquí, aquí me quedo, aquí me planto para poder dar paso a la parte sustantiva de este evento. Una vez más, mil gracias. A continuación, de acuerdo con el programa, damos el primer paso al segmento del evento denominado Acción Ciudadana con la Democracia, en la cual contaremos con la intervención de la Coordinadora de Alianza País Suecia, la compañera Emma Sánchez. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Para nosotros es muy importante su presencia y voy a dar paso al discurso. Señor Mario Guerrero Murguitio, embajador de Ecuador en Suecia. Señor Fidel Chiriboga Mosquera, cónsul del Ecuador en Estocolmo. Señor Alcides Jiménez, representante de Cuciguescula, está acá su representante. Señor Nils Bradner, cónsul a honore de Ecuador y de Estocolmo. Señor Alex Morales, integrante de Ateneo Canta Ecuador. Compañeros de Alianza País, compañeros artistas, compatriotas todos. El día de hoy se cumplen tres años desde que un grupo de la tropa de la Policía Nacional intentó denocar al compañero presidente Rafael Correa, seducidos por aquellos políticos de la partidocracia que gobernaron nuestro país durante más de 180 años de vida republicana, excepto en los dos periodos del viejo luchador Eloy Alfaro. Está demostrado que detrás de este intento de golpe de Estado e inclusive magnicidio fue preparado por los líderes de aquellos partidos políticos que representan a la oligarquía criolla y que no acepta que el pueblo está siendo hoy por hoy dueño de su propia historia. Pero la valentía y olfato político del compañero presidente desbarató este macabro plan que apuntaba a que la protesta policial tome fuerza en otros sectores de la sociedad. Sin haber logrado dicho propósito, la idea fue dejar a la sociedad sin protección para que el pánico se riegue y que otros sectores de las Fuerzas Armadas se adhieran a la revuelta. Eso fue muy claro cuando los policías se tomaron la Asamblea Nacional para que sea este organismo el que destituya al presidente Correa. En definitiva, que surta un efecto dominó para crear un ambiente de desestabilización y destruir al compañero presidente. Una vez que se conoció en la sociedad entera que la policía tenía secuestrado al presidente de la República, el pueblo entero salió a las calles no solo a defender al compañero presidente, sino fundamentalmente al proyecto de la Revolución Ciudadana, que en siete años ha significado más salud, más escuelas, más carreteras, cuidado para los minusválidos, soberanía y dignidad. Fue el pueblo en las calles quien defendió la democracia en el Ecuador. Vale mencionar que es la primera vez que esto sucede en la historia de la nuestra sufrida patria. Si bien es cierto que la democracia ecuatoriana sufrió un golpe, también es cierto que ese fue momentáneo, porque todo el Ecuador se unió para protestar en contra de ese sector minoritario, de la Policía Nacional, lo que a la postre permitió el fortalecimiento de esta naciente democracia en beneficio de todos y todas las ecuatorianas. Importante fue también la solidaridad inmediata que brindaron los países amigos de Latinoamérica y el mundo, tales como Compañeros asistentes a este histórico acto, queremos agradecer vuestra presencia por la solidaridad permanente que vienen demostrando al proceso del Ecuador, que en definitiva es también de todos los países que luchan por su liberación. Nunca más un 30 de septiembre. ¡Viva la democracia! Agradecemos de todo corazón a la compañera Emma Sánchez, coordinadora de Alianza París, por esas valiosísimas palabras que recogen en síntesis y en apenas pocas líneas lo que sucedió aquel 30 de septiembre, aquel funesto día 30 de septiembre hace tres años. Pero no lo digo yo, lo vamos a presenciar mirando imágenes de lo que pasó aquel día. El país despertó un vuelco de una nieta extraña de tensión y coherencia. Desde los frutales del campo hasta las calles de las ciudades, la luz del pueblo reclamó por la integridad de su presidente y se levantó a milagros para defender la revolución democrática. A las ocho horas, un grupo de policías embarcaron en la responsable aventura del secuestro del primer mandatario. en el marco de la aprobación reciente de la ley de servicio público por parte de la Asamblea Nacional desbordaron el reclamo inicial. La toma del regimiento de su equipo al marco de la capital y de la terminal aérea, los vientos de la conspiración y el odio de sectores incendiarios. Hasta allí acudió el presidente para ofrecer diálogo, pero fue recibido en un marco de hostilidad y enfrentamiento. Estamos preparando ese contacto con el presidente de la República así que lo escuchamos inmediatamente al presidente de la República aquí por la radio pública de Ecuador. Presidente, por favor, primero quisiéramos saber en qué lugar está y cómo está su situación, su situación de salud. Yo estoy en este momento en el hospital de la Policía Nacional porque yo vine al movimiento Chico a tratar de ver que se pongan una decisión que se había tomado una decisión de la policía. No, cuando traté de retirarme al movimiento Chico lo tuvimos en su juicio que trató de evitar que salgan los disparos con la capimuela hasta el siguiente así, de la forma más cobrada que el encuentro que hemos pegado en el primer momento en el hospital que no se había tomado en el hospital que no se había tomado Aunque lo dicen lo que dice que ha acercado a la gente con la alcaldía de las puertas lo que dice con esto del presidente de la Comunidad. Lo que dice que no se había que expresar la ciudad. Policías vestidos de civil, sectores vinculados al expresidente y golpista Lucio Gutiérrez intentaron crear un panorama de caos que pretendían generalizarlo en el territorio nacional y volcar a la gente al descontrol. No lo tocaron porque en el corazón del ciudadano está la esperanza de transformación. El país al revés de lo informamos que abandonaron su juramento de lealtad y traicionaron su misión. Gases lacrimógenos contra oleadas de defensores de la democracia, el ataque a camarógrafos y reporteros, horas vaciadas de sentido y golgadas de la fija violencia de los cobardes. ¡Está quieto! ¡Tené la cámara, la cámara! ¡Sí! ¡Astopatia! ¡Ah! ¡No se logra! ¡No se logra! ¡No se logra! ¡No se logra! Yo se lo creo que la gente se le va a defender los carros y eso era lo que decía la gente. Yo a veces no estoy de acuerdo con lo que como dice las cuerdas presidente, pero que si las cuerdas funcionan, funcionan, que las cuerdas han cambiado y han cambiado, eso fue la idea. El presidente Rafael Correa ha alterado el modelo económico que se construyó en los 80, en los 90 e inicios del nuevo nivel. Esto ha afectado a aquellos vientos de poder minoritario que se beneficiaron de ese modelo inspirado en el nuevo nivel de la vida. También hay que tomar en cuenta que el gobierno del presidente Rafael Correa ha cuestionado a la vieja clase política. Ella se siente afectada con el proceso constitucional que vivió en el Ecuador en el año 2007 y, de hecho, sus páginas no tienen hoy una opción segura para el tiempo. En estas condiciones se cultiva el ambiente como acá, que un golpe de espalda revierta la situación creada en este gobierno. Por favor, déjenme convencer, y protéjate allí. No pongan en riesgo a todos. Por favor, esperen que regresen todos. Yo no estoy seguro de que ellos tenían previsto hacer el secuestro y después el intento de asesinato con el presidente. Pero lo que sí estoy seguro es que estaba planificado hacer un golpe de Estado. Toda la información que tenemos ahora, la previa y la posterior, indica eso. Uno, Lucio Gutiérrez dijo pocos días antes, se va a terminar el sucedismo del siglo XXI cuando desaparezcan, desaparezcan Chávez y Correa. Lleva Gutiérrez el día anterior dijo, llamó a levantarse a las fuerzas del orden contra la decisión de esa ley, contra lo que decía esa ley. En ese día, bueno, primero, la policía no salió. Segundo, se iniciaron los saqueos casi simultáneamente. Alguien estaba informado de esto. Se fue en el aeropuerto de Quito. Estamos hablando del aeropuerto de la capital de la República. Se tomaron las asambleas. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque ¿dónde se legitiman los golpes de Estado? La puesta del sol entre piedras, bombas y asfixia. Varios presidentes del UNASUR ya habían mostrado su posición de defensa de la democracia y de impedimento del cierre del orden constitucional. Una sesión extraordinaria se realizó las más tarde en Buenos Aires, Argentina. Vean mi cambio, compañero. Vean mi cambio, desvaldando a la democracia y al país. Nunca hemos tenido un cambio y lo tenemos ahora. Por eso estamos aquí, padres de familia, discapacitados, trabajadores y hombres honestos de bien para nuestra patria. Por eso estamos. En Quito, el anuncio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas da respaldo al Poder Ejecutivo. Los militares iniciaron la marcha urbana del rescate. Called Quito, el anuncio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas El anuncio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas da respaldo al Poder Ejecutivo. El anuncio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Kissiva Armadas da respaldo al Poder Ejecutivo. Los compañeros, los policías, no me lo tengo, tengo, no voy a ir el perro, no voy a ir el perro, no voy a ir el perro. ¡El pueblo entero es miro, el pueblo entero es miro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...suele beneficiar a unos u otros grupos. En el Ecuador, lo que se ha visto es que el tipo de golpes de Estado que se han producido en esta historia tradicional normalmente han servido para favorecer los intereses de grupos colegáticos en el Ecuador. La Ateneo canta Ecuador. Ateneo, porque ante todo será un espacio donde el más alto valor será la calidad. Es un espacio que iremos articulando a partir de la dirección que corre a cargo del grupo promotor y de las productores artísticas de los que hemos denominado el núcleo de voces. Amigos de Unión Global Televisión, efectivamente, seguimos desde la sede diplomática de Ecuador en Suecia. Aquí estamos ahora con uno de los cantautores más populares en Estocolmo. Me refiero a Marcelo Arevalo. El canto popular. Marcelo, bienvenido a Unión Global Televisión. Y explícanos un poco cuándo se refiere al canto popular. ¿Con cuánto amor y con cuánta pasión entregas ese canto popular en Estocolmo y en toda Latinoamérica? El canto popular. Bueno, primero, buenas tardes. El canto popular. Mira, la verdad, es bien compleja la pregunta, aunque se suene sencilla. Yo creo que todo lo popular, sobre todo en este último tiempo, en este último tiempo que dicen que se ha puesto de moda lo popular, que ha sido un poco manoseada la palabra, todo lo que se hace y lo que viene de las bases, de las bases pasa a ser algo popular. Acostumbramos a decir que hay que crear poder popular, ¿cierto? Y lo que entendemos nosotros, los que hacemos el arte, es que la cultura forma parte de ese poder popular. Entonces nosotros tomamos el arte, ese canto popular, como un arma, prácticamente. Un arma de conciencia frente a tantas cosas raras que se nos entrega hoy en día en los medios de comunicación. Marcelo, sabemos que eres uno de los más conocidos cantautores latinoamericanos en Estocolmo. Del Marcelo, que conocimos ya hace varios años con su guitarra en mano, ¿qué otras melodías nos dejas escuchar para este 2014, que ya casi casi está tocando las puertas? ¿Preparas algo en especial? Mira, yo acabo de lanzar el último disco, que en realidad no es un disco, no es un trabajo mío, no es un trabajo mío, me refiero a las canciones, porque son canciones que yo entrego como un homenaje a Víctor Jara. Víctor Jara cumple este año, 40 años de su asesinato, cumplió. Es un tema que, aparte de ser un tema de leyes, de juicios y todas esas cosas, es un tema bastante grave, en donde la dictadura trató de matarnos, de asesinarnos la cultura. Entonces, basado en esto, yo hice este último trabajo, que cuenta más o menos como de 18 o 20 canciones, ya perdí la cuenta cuántas canciones son. Es un disco que se llama Canto Vivo, y bueno, yo lo hago como un homenaje. Hay otras veces, mis discos anteriores, que han sido un poquito eso por vender, por darse a conocer, pero ahora no, ahora lo hago por regalar algo, por regalar algo lindo. Y ya después se vendrán más en lo que se refina a vino, ¿cierto? A mis creaciones. Marcelo, por último, hoy aquí en la Embajada de Ecuador, en Estocolmo, hablando de memoria histórica, ¿por qué recordar ese 30 de septiembre para ti tiene una comemoración también especial? Bueno, es que la verdad es que el mes de septiembre para muchas personas, sobre todo para nosotros los chilenos, es súper sensible, es un mes súper delicado. Hace poco ahora incluso se ha sabido de unos posibles suicidios de militares que estuvieron dirigiendo la Centrada Nacional de Investigación en Chile. Entonces, ¿hasta dónde fue suicidio? ¿Hasta dónde fue un homicidio? Entonces, el mes de septiembre siempre están pasando cosas, es un mes bien duro, como ya lo dije. Nos asesinaron a Víctor Jara, muere Salvador Allende, después muere Pablo Neruda, que aún no se sabe si fue muerte natural. Entonces, nos quisieron castrar de todas las formas posibles. Y también un 30 de septiembre, un intento de golpe de Estado al presidente Correo. Para mí esto es un ejemplo muy grande, porque si tú recuerdas, antes del golpe del 11 de septiembre en Chile, estuvo lo que se llamó el tanquetazo el 29 de julio, ya, fue una intentona. Y esto, esto que pasó el 30 con el compañero Rafael Correa, a mí me recuerda mucho esa época. Lo único que ahora aquí, y eso es que hay que copiarle y envidiarle al pueblo ecuatoriano, a los hermanos, esa capacidad de defender, de defender lo propio, lo justo, esto es lo que nosotros queríamos y esto lo defendemos. Y por eso vengo a dar mi saludo ahora, por eso me siento orgulloso de ser latinoamericano y de tener un pueblo como el Ecuador que defiende un gobierno que ha sido elegido democráticamente, primero, y segundo, está haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Pues venga ese canto solidario al pueblo ecuatoriano y a todos los hermanos latinoamericanos desde Estocolmo en ese momento histórico que hoy recordamos que es el 30 de septiembre en Ecuador. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, muy amable. Tony Rector, en vivo y en directo desde la sede diplomática de Ecuador en Suecia. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar donde revienta la flor, con género sitio y la pan la luna es una explosión que funde todo el glamour del derecho de vivir en paz Tío Blu, nuestra canción, es fuego de puro amor es barbón al mar, por río del olivar es el canto universal, cadena que hará triunfar para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra es el corazón que bate su paz y yo me pierda para continuar cambiando el sol por estos desiertos para recalcar que estoy en mi orden en el interior de tantos muertos para decidir, para continuar, para recalcar y considerar por lo que te falta que estés aquí con tus ojos claros en el interior de tantos muertos 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 y caminando el interior de tantos muertos en el interior de tantos muertos en el interior de tantos muertos Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser al azul ya más que diez Yo quiero ser un congreso del unido Yo quiero besar a fondo ni con nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no perece Yo seguiré soñando otra vez sola Acaso voy a explicar el pares y peces Y yo no sé lo que es el destino Y caminando fue lo que fui A la vida que era divino Y yo me muero como vivir Y yo me muero como vivir Y yo me muero como vivir ¿Qué tal amigos de Unión Global TV? Soy Tony Rector, un gusto saludarles desde los salones de la Embajada de Ecuador en Suecia. Aquí estamos y nos encontramos con un cantautor chileno, todo un placer compartir con él, un hombre que trae dentro de su repertorio toda una entrega musical de canto social. Leonel Valenzuela, muy buenas tardes, bienvenido a Unión Global Televisión. Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar acá, visitarles a los hermanos ecuatorianos, visitar al pueblo de Suecia, particularmente acá en Estocolmo y feliz de ser parte de este evento conmemorativo del 30 de septiembre. 30 de septiembre que ha marcado no solamente al pueblo ecuatoriano en sí, sino también que ha trascendido fronteras y ha llegado y ha bañado del río Bravo hasta la Patagonia. Todo el movimiento social se siente identificado con este hecho del 30 de septiembre en Ecuador. Cuéntame, ¿cómo te llega a ti este mensaje social, este mensaje solidario ecuatoriano por estos días? Mira, es un evento muy importante, de trascendencia absoluta. Tomamos en cuenta que hace unos años, el 30 de septiembre, se protagonizó un intento de golpe de Estado llevado a cabo por la policía y además de eso, un magnicidio se intentó, es decir, que se pretendió matar al señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y con eso interrumpir el orden democrático del país. Vivimos ese día con mucho dolor, con mucha incertidumbre, y la comunidad ecuatoriana y la comunidad latinoamericana radicada en Ecuador, en Quito, principalmente en Quito, pero te tengo que decir que fue en todo el país la reacción de tanto de los ecuatorianos como de los visitantes extranjeros que estamos ahí, alojados y afincados en Quito y en Ecuador, salimos a las calles a defender el proceso democrático, a defender al señor presidente elegido constitucionalmente y además de eso por mayorías absolutas. El señor presidente Correa ha venido ganando elección tras elección, y era terrible pensar en la posibilidad de aceptar la intervención de la policía, y de paso de la policía de la oligarquía y de la derecha recalcitrante que tenemos en Latinoamérica, representada por la oposición en Ecuador. Es bueno destacar, y apoyando lo que había señalado anteriormente, que tú eres un cantautor chileno, pero radicado en Ecuador. Sí. Yo tuve la casualidad, esto de nacer no es una elección, es una casualidad, es una cuestión fortuita. Yo nací en Chile y viví todo el proceso tristemente recordado de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Entonces hemos venido con esa historia, con esa carga cultural, social, con esa carga dolorosa también de la muerte y de los abusos por parte de la dictadura militar. Y después me encuentro viviendo ya casi 28 años en Ecuador, y haber sido parte de este proceso, de este momento histórico del 30 de septiembre, el haber elegido salir a la calle a defender al presidente de todos los ecuatorianos, y también, ¿por qué no decirlo?, mi presidente, porque además de eso, yo tengo tres hijos ecuatorianos, por los que yo tengo que trabajar y seguir luchando, así como por mis hermanos y camaradas y compatriotas ecuatorianos. Yo me siento uno más de los ecuatorianos que viven allá, y uno más de los ecuatorianos que están acá. Qué bien. Queríamos señalar que Leonel Valenzuela tiene en su repertorio toda una trayectoria musical de esos cantos sociales, ¿no es así? ¿Qué podemos escuchar aquellos que radicamos aquí en Estocolmo? ¿O tienes pensado algunas presentaciones por estos días? Mira, la única actividad que yo he pensado hacer acá es esta presentación, esta presentación muy, muy sentida, de mucho compromiso de los compañeros y compatriotas acá. Y estoy pensando también en, de pronto, hacer alguna otra actividad quizá con la comunidad chilena. No tenemos nada preparado, nada acordado, no ha surgido nada en estos últimos días. De hecho, mi permanencia en Estocolmo está pensada para unos pocos días más. Y luego viajar a Bélgica, donde también se está organizando un evento por el 12 de octubre. Y posteriormente en Polonia, en la ciudad de Varsovia, el día 18 de octubre, se está preparando también un evento con los hermanos ecuatorianos. Música social, sí, la música social que hemos venido escuchando durante los últimos 40 años, desde antes de 40 años, desde antes de llegar a la presidencia, por ejemplo, nuestro compañero Salvador Allende, que fue muerto el día 11 de septiembre por la dictadura. Y ese canto que se ha venido repitiendo durante estos 40 años, es parte del repertorio que esta tarde, esta noche, vamos a cantar acá. Muy bien, muchísimas gracias. Me quedo con tu canto solidario. Sé que te hemos sacado de tus ensayos que estabas previamente ya para comenzar. Te queremos reiterar las gracias para Unión Global TV y que se repita la visita por Estocolmo. Yo siempre estoy encantado de volver a los lugares donde me siento bien y por estos días me he sentido muy bien acá. Y esto de querer seguir cantando y acompañando los procesos solidarios, los procesos sociales de los pueblos que se levantan en contra de los abusos y de las tiranías, vamos a estar apoyando siempre esas causas con nuestro trabajo y nuestra participación musical. Gracias, Leonel. Leonel Valenzuela, esta tarde en Unión Global Televisión. Soy Tony Rector en directo desde la Embajada de Ecuador en Suecia. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Aprendimos a tenerte desde la histórica altura donde el sol de su bravura Le puso seco a la muerte, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu que la presencia, lo marcante que llegará. Vienes quemando la frisa, con soles de primavera, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, lo marcante que llegará. Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, que crea la clara, la extrañable transparencia, lo marcante que llegará. Aquí se queda la clara, 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 aquí se queda la clara. Y si se queda la clara, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, lo marcante que llegará. Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, lo marcante que llegará. Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, lo marcante que llegará. Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, lo marcante que llegará. Aquí se queda la clara, 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 aquí se queda la Amén, mi esposa suya, de este lado me quedo, usted no debe nunca hablar por mí, porque a mí no la grito en tu piel, para tu piel dorada, mi ser, tu espía sembrada, para tus ojos verdes, amor, mi caña verde, para tu piel dorada, mi ser, tu espía sembrada, para ti mi canción, bajará la quebrada, con su farda llegué al río, donde estás amada, y te diga lo mío, que el teñarte a suerte, tu espía sembrada, mi ser, tu espía sembrada, y te has dominado, ese amor, ese amor, que te ves a ti, que te ha regresado al río, cuando le encuentro al río. Amables televidentes, y poniendo casi punto final a esta transmisión que se ha originado en la sede diplomática del Ecuador, en Estocolmo, Suecia, conversamos con el señor cónsul Fidel Chirigoga, para que nos dé un resumen en el sentido general, que ha sido esta actividad histórica, para llamarla de cierta manera, en esta memoria histórica de un 30 de septiembre, tras el intento de golpe de Estado en Ecuador. Muchas gracias, sí, efectivamente, la Embajada del Ecuador en Suecia, con Alianza País de Suecia, organizaron este evento, por tres motivos fundamentales para nosotros, como ecuatorianos, como embajada, como país. El primer evento, el primer motivo de este evento, es la conmemoración del tercer aniversario, del intento de golpe de Estado y magnicidio, que se cometió contra el Presidente de la República, el compañero Rafael Correa, hace tres años, un 30 de septiembre, un fatídico, luctuoso 30 de septiembre, cuando un grupo minoritario de policías, asusados por los politiqueros de siempre, los representantes de la oligarquía, de la partidocracia, no convencidos de que el pueblo ha decidido escribir su propia historia, intentaron dar el golpe de Estado, a través de un minúsculo grupo de policía. Sin embargo, la viveza, la inteligencia, la valentía del Presidente de la República, al asistir directamente al lugar donde se habían tomado los policías, hizo que se desbaratara este golpe de Estado. Todo estaba planificado para que sucediese como dominó, pero el pueblo salió a las calles a defender a su presidente, y el 30 de septiembre nació la democracia nuevamente, y el día de hoy se fortalece más que nunca. En segundo lugar, también se hizo conocer la posición del gobierno del Ecuador, la defensa que está levantando el gobierno del Ecuador frente a los ataques de Chevron, porque cuando abandonó esta compañía multinacional, la segunda petrolera más grande en Estados Unidos y la séptima en el mundo, dejó destruyendo los pozos petroleros en el Oriente Ecuatoriano. Es una de las catástrofes ambientales más grandes de la historia de los ataques de la compañía Chevron-Texaco, porque no sólo que no cumplió con el compromiso de remediar los pozos petroleros, sino que no está cumpliendo una salida. Sin embargo, de eso, el Estado ecuatoriano no es quien ha planteado las demandas a Chevron, sino que son los propios ciudadanos a través del Frente de Defensa de la Amazonía quienes están reclamando sus derechos. A través de este folleto hacemos conocer la verdad de lo que sucedió. Asimismo, queremos agradecer al público aquí presente, ecuatorianos, ecuatorianas, amigos latinoamericanos que han venido a expresar su solidaridad para con el gobierno de la Revolución Ciudadana del Ecuador. Muchísimas gracias por la solidaridad prestada. Gracias, señor Consul. Muy amable. Tony Reitor para Unión Global Televisión, desde la sede diplomática de Ecuador en Suecia. Muy buenas noches.